Vamos a esta hora con nuestro corresponsal en Egipto, Pablo Osoria, para actualizar precisamente esta información. Pablo, has podido registrar denuncias de civiles, incluso de medios de comunicación en Egipto, sobre esas censuras por parte del gobierno militar. Coméntanos. Sí, gracias. Un saludo. Una gran parte de la población egipcia, sobre todo aquella seguidora de la hermandad musulmana, la formación política de donde salió el derrocado presidente Mohamed Mursi, por el hecho de que las autoridades hayan cerrado varios canales de factura islamista y que se haya prohibido también la edición del periódico Libertad y Justicia, que pertenecía al partido del mismo nombre, que es el brazo político de la hermandad musulmana. Como decía, varios canales donde se transmitía programación para los intereses islamistas fueron cerrados después del derrocamiento al presidente Mohamed Mursi. Por otro lado, la cadena, la cesión egipcia de la cadena al-Yazira también denuncia en su página web, el hecho de haberse interrumpido varias veces su programación, de haber apresado a su responsable aquí en el Cairo e incluso a varios de sus periodistas, aunque pocos días después fueron puestos en libertad. Por su parte, los medios estatales se dedican a la programación variada. En algunos de sus espacios también efectúan programas de análisis políticos y no se reflejan las actividades que se realizan en el norte de esta capital, donde se encuentra la barriada de Madines Nasser, donde protestan miles de seguidores de la hermandad musulmana. De hecho, ellos se quejan de que ha ocurrido un apagón informativo respecto a las actividades que ellos efectúan. Ese es el ambiente que se vive aquí en Egipto respecto a la divulgación y a la programación de los medios informativos. Gracias, Pablo Soria, desde Egipto.